El partido de Tigres y Pachuca No me interesa la MLS, seguramente ha tenido ya algún acercamiento de la MLS Prefiero estar con mi gente y por qué no terminar aquí en México Pachuca me ha apoyado en mi carrera y me ha tenido paciencia Odio solamente al Paris Saint-Germain ¿Sigue siendo Guignac la diferencia como futbolista en México, Hugo? Sigue siendo un delantero peligroso Creo que ya no es el mismo que cuando llegó la primera temporada Porque la primera temporada la verdad que nos dejó impresionados a muchos Pero ya la conocen más Ya la conocen más y en este caso él se ha dado cuenta que el fútbol mexicano es competitivo Pero que aflojó un poco En su momento dije que se había tirado a la maca Y me contestó ahí de forma graciosa en un Twitter cuando salieron campeones por penalti Y ahora está pidiendo cinco años más O sea, cinco años más en un equipo Estando Roberto, decimos en Monterrey No, pero a lo mejor no en Tigres, jugando al fútbol Por eso, pero jugando al fútbol Si está tan a gusto con su gente en Monterrey Mira, lo consiente el entrenador, lo consiente la directiva, lo consiente la afición Recuerda que está a punto de cumplir treinta años Por eso, y dónde mejor que estar cinco años más si no es en Tigres Y de manera, ganando bien, consintiéndole, no va a tener mucha tensión No va a tener mucha presión Y le van a consentir Se lo pela a cualquiera Cruz Azul, América Fallos de goles La gente no le presiona, no le silba, no le abuchea Pero ojalá que Guignac justifique lo que le están pagando Tigres Y que le presionen para ser el gran jugador que es Y que cada año o cada temporada lo demuestre como lo demostró cuando llegó Él quiere ir al campeonato mundial representando a Francia Ah bueno, pues eso es otra cosa de él como seleccionado Pero si hace méritos aquí, estoy seguro que lo puede llevar Lo han respetado, eh En algunas llamadas Porque hay muchos jugadores, y ahora es menos Antes sí había muchos jugadores que estaban totalmente en el olvido O sea, para participar en su selección, siendo jugadores de calidad Hoy no tiene la titularidad asegurada No, 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 complicadísimo Meiro, Meiro está No, ahí coincido Y coincido con Hugo Ahora menos porque aparte, sí su nivel ha disminuido Esa es la verdad O porque aprendieron a marcarlo más O porque él, este Bueno, no sé si se haya ayudado a la marca Pero bueno, dejó de estar lo certero que estaba antes Sí, antes peleaba defensivamente Iba a todas, disparaba, buscaba a todas las jugadas Quería el balón todo el tiempo Presionaba a los defensas Ahora ya no... Aún no se sigue marcando diferencias Claro, claro Aún no estoy de acuerdo en que ha bajado su nivel Si es un hecho Pero la prefiere como está ahora o como llegó la... No, bueno, primer año No, primero de temporada No llegó Pero yo te digo que puede tener garantizado ¿Tú que conoces tanto de fútbol? ¿Ha bajado su nivel? ¿Guignac o Tigres? Tigres, eso iba Tigres le costaba trabajo hacer gol Y bajó también Damme Y bajó también Sosa Y bajó... Damme ahora anda bien O sea, pero hubo un momento en el que Tigres El que menos ha bajado es Guido Pizarro Y ahora está lesionado Guido Pizarro que está lastimado Pero Guignac, si quiere, puede tener garantizado Si no hay lesiones o hay algún... Puede tener garantizado estar en México tres años Y puede estar garantizado también estar en el Mundial Si mantiene el nivel Es un muy buen delantero Sí marca diferencia No, y aparte es un complemento también De un muy buen equipo Que no se nos olvide nada más Desde que llegó ha declarado bien, ¿eh? Desde que llegó dijo Vengo con mucha seriedad Se puso en forma Hizo una buena pretemporada No regaló nada No, claro que no Y además expresa muy bien Lo que tú decías, Hugo De lo competitivo que es el fútbol mexicano Él lo dice, continuamente lo dice Guignac Que le sorprendió gratamente Seguramente no lo esperaba Seguramente no esperaba El nivel de estadios que hay en México El fútbol que se juega Si ha bajado su nivel Desde luego lo ha bajado Tigres Mucho, mucho depende de lo que hace Tigres O lo que deja de hacer De Guignac Ahora, es cierto que en momentos importantes Aparece el francés, ¿eh? Hay que ver ahora en la final con Pachuca En momentos importantes aparece Salvo en la final de Libertadores Que sí quedó lejos de lo que se esperaba Sí, pero me refiero a finales, por ejemplo, Rafa Ah, bueno O momentos donde un gol puede marcar la diferencia Ahí aparece el francés Contra Pumas, por ejemplo, en la final apareció Dejemos a Guignac Vamos a pausa y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!